Luisito, hijo, en el primer vídeo que saliste, eras un bebito, bebito. ¿Te acuerdas cuando estuvimos ahí en el gimnasio de Cristian Pancorvo, en Valencia? Perdona, mira. Mira, mira, cabrón, cómo se ha dado. Pero suelta a mí. Suelta a mí, la cabeza de brachar. Venga, pues vamos a ello, Cristian. Que te cogí aquí con un brazo, más el trabajo al bíceps. Así que vamos a ello, Cristian. Esto va a ser un recuerdo ahora ya. Para el futuro, nos hemos venido hoy hasta Alicante a conocer las instalaciones del gimnasio Ville Sport, que he quedado con Iván, pues que tiene un pedazo de gimnasio de mil metros cuadrados y que la tenemos aquí. Lo primero que veo desde aquí, desde la entrada del gimnasio, es algo que llama mucho la atención, que es que tienes ahí una pista de squash. Sí, una pistilla de squash. Me comentabas que hoy en día lo que más se estila es el pádel, obviamente. Todo el mundo hace ya unos años que dio por jugar al pádel, pero que aún así sigue habiendo gente que le mola el tema del squash. Sí, aún hay gente que es forofa de practicar este tipo de deporte, que bueno, verdaderamente es más fuerte que el pádel, es mucho más intenso. Claro, es que yo llevo sin ver una pista de squash, pues muchísimos, muchísimos años. Y entiendo que esto está dentro de la cuota del gimnasio. No, va aparte del gimnasio. Va aparte, o sea. Durante la partida, que dura media hora, normalmente la gente juega una hora. Bueno, o sea que por tres eurillos la gente que le mola el tema del squash se viene aquí a jugar, ¿no? El gimnasio, por lo que veo, tienes aquí unas cuantas máquinas Herba Sport, ¿no? Sí. Pero, bueno, las máquinas Herba Sport las conoce todo el mundo. Yo lo que quiero es que la gente vea sobre todo las máquinas que tienes ahí, las antiguas. Vais a ver un gimnasio de verdad auténtico, con máquinas que ya no se, ni siquiera se fabrican. All Skull. Auténticamente All Skull. Bueno, aquí al lado de la pista de squash tienes una parte de clases colectivas, ¿no? Sí. Lo pasa que ahora en verano, pues no se está andando. Aquí es donde se ha todo, el bodypan, el zumba, el aerobin, el TRX, todo tipo de clases colectivas. Todo tipo de clases colectivas y luego ahí arriba, pues el spinning. Bueno, pues por aquí vamos a atajar, ¿no? Para ir a la sala de musculación. Sí, por aquí vamos a acceder a la sala de musculación, que no es la entrada idónea, pero bueno, podemos pasar. Vale, pues a por aquí atajamos. Muy bien, pues estaba deseando que vierais esta sala de musculación. Y, fijaos, lo que tiene ahí en el centro es lo que más me llama la atención, que tienes ahí como, no sé cómo llamarlo, es una serie de máquinas que están unidas. Y, fijaos, una multiestaciones, porque tiene un puesto de cada grupo muscular. Esa máquina está fabricada por aquí cerca, en Murcia. ¿Se puede decir la marca? Claro, sí, sí, vamos. Por la empresa de Lecisport. Es como si fuera una multiestación, porque podemos hacer un montón de ejercicios de... Bueno, no, se pueden hacer todos los grupos musculares, ¿no? Porque hay para pecho, para hombro, para cuádrices. Cuádrices, espaldas, las dominadas. Ahí tenemos una prensa horizontal, un prepanca, la de femoral tumbado y la de tríceps. Bueno, y la de bíceps, cóct. Pues esto, yo no lo había visto en la vida, sí, esta edición, vamos, es una máquina para cada grupo muscular. Y ya solo con esto se tendría prácticamente un gimnasio, ¿no? Le meterías una polea y ya tendríamos un gimnasio, porque hay para todo. Esto es una empresa de Murcia, ¿no? Lecisport. Lecisport, pero esta gente todavía sigue funcionando. Sí, siguen funcionando actualmente. Vale, Iván, y bueno, luego aparte de... Tienes aquí máquinas, estas máquinas blancas, máquinas un poquillo más antiguas, pero que esto aguanta toda la vida, ¿no? Sí, estas máquinas son canela en rama. Estas se fabricaban en Alicante y la verdad es que funcionan muy bien también, de la vieja escuela. Máquinas que van por cadena, por los que no tal, ¿no? Y, digamos, son robustas. Sí, las que van con cadena y con cuerda. Incluso con cuerda. Y luego, ahí al final, ya tienes la guinda del pastel, que son unas máquinas en aluminio, ¿no? ¿Cuántos años pueden tener estas máquinas? Estas máquinas, perfectamente, pues pueden tener 30, 35 años. Espérate, 30 o 35 años. Y aquí las tienen, siguen funcionando. Luego, a mí lo que me ha llamado la atención un montonazo es este pre de aquí. Que la verdad es que llevaba mucho tiempo, llevo muchos años con ganas de probar una máquina como esta, que nunca la he podido probar. He visto muchos vídeos de gimnasios antiguos y tal. Y esto, bueno, para los que no lo conozcan, pues se puede hacer un press militar, ¿no? Si te pones aquí de frente, o si le enganchas un banco, se pueden hacer todos los tipos de presses. Todos los tipos de press. Este, ahora mismo, está para hacer press declinado. Se puede hacer press normal, se puede hacer press inclinado, se puede hacer trapecio también. Luego, me llama la atención también esta multicadera, ¿no? Con esa polea que tiene y esa cadena. Pues sí que son máquinas súper rústicas. Luego, un hip thrust aquí, ¿no? Esta máquina sí que tiene poco tiempo. Ah, esta máquina sí es más nueva, ¿no? Sí, sí es más nueva. Esta tendrá, la puse hace unos meses. Ah, bueno. Vale, venga, pues vamos hacia... Vamos hacia el mancuerero. Bueno, y pues aquí los presses de banca. Fíjate que press de banca. No hace falta, no hace falta tampoco mucha floritura para entrenar, ¿eh? Si antiguamente entrenaban con estas máquinas y se ponían bien fuertes, ¿no? O sea que pasa que hoy en día nos hemos acostumbrado ya, pues eso, a máquinas un poquito más fácil, ¿no? Obviamente, a lo cómodo, pero oye, Iván tiene aquí en su gimnasio estas pedazos de máquinas que son antiguas pero que funcionan de puta madre. Ah, luego, este multipower es como un multipower guiado, ¿no? Con cadenas. Sí, la verdad es que es bastante sencillo, pero también trabaja bastante bien los ángulos para hacer piernas y tal. Porque, ¿qué beneficio tiene que tenga esa cadena? ¿Te ayuda un poquito a mover el peso o qué? Claro, vale de contrapeso. En la prensa se puede levantar más kilos que aquí. ¿En la prensa? En el peso libre se puede levantar más kilos que aquí en la multipower esta. O sea que hacer una sentadilla en este multipower cuesta más que hacerlo libre, ¿no? Con este sistema. Bueno, pues habrá que probarlo un día. ¿Eh? Sí, la cosa esa del micrófono. ¡Ostras de las putas! Claro que sí. ¡Sácalo! ¡Pray! ¡Será que a*** el niño! ¡Toma, cogele! ¡No pasa nada, tonto! ¡No te asustes! Hay que ver con el niño. Es que se lo he hecho en toda la boca. Que me ha cogido... Se lo he hecho en toda la boca. Claro, no me voy a decir nada. Tenéis que avisarme, joder. El crío me había cogido... Eeeh... Toma, cachiludo este. ¿Cómo se llama esto? Está con vaguita. La esponjita, ¿eh? No lo sé. Ni el micrófono. No lo pongas. Tampoco... No hace falta... No hace falta tampoco mucha floritura para entrenar. Y se lo estaba... Porque está lleno de baba. Es que a*** me había cogido la... La esponjita y se las estaba comiendo. Se vea travieso. Bueno, pues después del susto que nos habla Luisito, que casi se come el micrófono, hemos llegado hasta la sala de... La parte de peso libre, el mancuernero, ¿no? Que, espérate, igual, tienes un... Puro hierro. Puro hierro. Mancuerneros aquí con... Con tres alturas. Diversidad de mancuernas, ¿no? Hay mancuernas de varios tipos, ¿no? Hexagonales. Mancuerneros redondas. En fin, esto imagino que las irías pillando poco a poco, ¿no? Sí, un popurrí. Un popurrí. Bueno, con un gimnasio de barrio tiene que tener un popurrí de mancuernas y... Y ya está. Pero bueno, ¿hasta cuánto llegan? Hasta 50 kilos. 50 kilos, que son esas de abajo las... De aluminio, ¿no? Esto es un remo en punta, ¿no? Sí. Joder, fijaos qué. Fijaos qué remo en punta. Si os acordáis del vídeo en el gimnasio Dorian de Málaga con Christian, que se había fabricado en su propio... Su propio remo. No tiene nada que ver, ¿no? Con lo que se hacía antiguamente. Bueno, esto, además, no de peso libre. Es un remo en punta de placas. Sí, es de placas. Esto es muy complicado de ver, la verdad. La verdad es que va muy bien, porque la espalda libra la tensión completamente. La verdad es que es un trabajo bastante localizado. Sí, bueno, todo lo que sean las máquinas de placa, lo bueno que tienen es eso, que localizan bastante. Y bueno, pues es un ángulo distinto que estoy deseando probar también. Hacer un remo en punta con polea. Lo puedo hacer libre también. Ah, vale, vale. Le quita directamente el agarre. Joder, pues mira, para ser una máquina antigua estaba también bien pensada. ¿Y estas máquinas de aluminio me has dicho que eran? De una empresa de Barcelona. Troy se llama. ¿Una empresa? Pero cerraron hace ya muchos años, por lo que tengo entendido. Claro, que son máquinas de hace 35 años, me has dicho, ¿no? Muy bien, tío, pues esto es un auténtico gimnasio de barrio y yo allá donde haya un gimnasio de barrio tengo que ir a verlo, a promocionarlo. Y bueno, comentaros que te han puesto aquí cerca un gimnasio municipal, ¿no? Con piscina y tal y que cual, que bueno, quizá te haya hecho un poco de daño, ¿no? Pero la gente que le guste los hierros te va a venir a buscar aquí sí o sí, ¿no? Sí, claro, la gente de toda la vida del hierro está aquí y se encuentra como en casa. Vamos. Pues nada, si estáis por la zona de Alicante, no dudéis en venir a visitar a Iván. Y los que estén en Villena, nada dirán, que no ha sido... Que no ha sido por c*** ni piscina ni... Venga, pues despedimos ya, os invito a que veáis el vídeo que voy a grabar con Iván, un entrenamiento que, bueno, ya veremos lo que entrenamos, ¿no? Será por máquinas aquí. Bueno, lo que tú digas, entrenaremos ese día. Venga, pues haremos un entrenamiento probando estos clásicos de máquinas. Así que, bueno, que lo sepáis. Muchas gracias por estar ahí. ¿Qué más? ¿Qué más tienes que decir, hijo? Ya has dicho más palabras que Iván. Que no le gustan mucho las cámaras y le hemos obligado, pero bueno, así le doy las gracias por haberme recibido, como siempre. Todas las personas que me acogen en su casa. No puedo decir nada más que agradecimiento infinito por toda la gente que me trata, pues que me abre las puertas de su casa y que le dedican un ratillo para compartir esta pasión que tenemos de los hierros. Y, bueno, ya sabéis que si os gusta esta labor que estoy haciendo de ir por los gimnasios, trayendo para el canal a personas como Iván, que llevan un montón de años, que, bueno, hoy no he hablado mucho, pero yo sé que en cuanto nos pongamos a entrenar, ahí es donde Iván se va a encontrar realmente cómodo. Cuando nos pongamos a entrenar, seguro que consigo sacarle un consejillo para vosotros, porque lleva muchos años entrenando, tiene muchos conocimientos. Y si os gustan estos vídeos, ya sabéis que, bueno, que entrando en la página www.tienda.iogenes.com y comprando ahí la suplementación, pues me ayudáis a que yo pueda seguir con esta labor de traer vídeos y traer a gente como Iván que tiene muchísimo que aportar y apostando por los gimnasios y por las personas que se dedican a esto, porque les apasiona y porque les gusta. Y entonces tenemos que intentar entre todos, pues, ayudarles a que sigan funcionando, pues, esto. Esto no se puede perder, no se puede, en unas instalaciones como estas, no se puede perder. No puede llegar el día en el que Iván pierda la ilusión y diga, mira, que chapo y que monto algo mucho más pequeño, con pocos clientes y ya está. Entre todos tenemos que intentar que sigan abiertos gimnasios como esto, con máquinas como estas, máquinas de hace 35 años, que da gusto probarlas. Aunque luego a todos, evidentemente, nos gustan las máquinas más nuevas, nos gusta probar nuevos ángulos, pero, joder, estoy aquí y es que me están entrando ganas de entrenar. Estoy viendo hierros y es que me están entrando ganas de entrenar. Viene la gente a saludarme y estoy por ponerme con ellos. Es que se respira un ambientillo y una camaradería que no la vais a encontrar en ningún gimnasio de este. Y le pido ya porque me está pellizcando la nuez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!